Hoy en Cara a Cara trataremos dos temas de interés. Estaremos platicando con Roberto Alarcón sobre el presupuesto como coordinador de Intermunicipal de Seguridad de Guadalajara y Zapopan, entre otros temas. También tendremos como invitada a María González Valencia y representante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario sobre el tema y los acuerdos que se llevaron a cabo el día de ayer para la presa El Zapotillo. Esto es Cara a Cara. Iniciamos. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Escucha a Cara a Cara. Cara a Cara. La entrevista. Son las nueve de la mañana con cinco minutos. Estamos iniciando semana y estamos iniciando este programa llamado Cara a Cara a través del 91.5 de FM. Te invitamos a que te quedes con nosotros porque el tema a tratar o los temas a tratar son de sumo interés, sobre todo la seguridad. Mucho tiempo se ha hablado de la situación de seguridad que se vive tanto en Guadalajara, en Zapopan y toda la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, al parecer ya hay una solución, algo que nos va a llevar a tener mayor tranquilidad en estas dos zonas, en estas dos municipios. Y para ello vamos a platicar en este momento. Le agradecemos muchísimo que esté con nosotros a Roberto Alalcón, el ex coordinador intermunicipal de seguridad entre Guadalajara y Zapopan. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias, gracias por la invitación y a sus órdenes. Bueno, esa es la figura que si se autoriza por los plenos de los ayuntamientos, esperamos en esta misma semana, estaremos desempeñando y efectivamente tratando de darle solución a los problemas de inseguridad en los municipios de Guadalajara y Zapopan. Bueno, platícanos un poquito acerca de tu trayectoria porque ya tienes un tiempo trabajando en este tema de la seguridad en Zapopan, pero ¿dónde más? ¿Cómo empezaste? Claro que sí. Bueno, yo ya tengo 35 años en las policías. Yo empecé en el primero de agosto de 1986 en la entonces Policía Federal de Caminos. Y de 1986, pues bueno, transitamos. Recordemos que luego cambió de nombre a Policía Federal Preventiva. Ahí seguimos. Y después cambió de nombre a Policía Federal de tal manera que pude trabajar durante pues cerca de 28 años ininterrumpidos. Luego estuve como director general de Seguridad Pública en el estado de Aguascalientes dos años y tenemos aquí ya seis años en Zapopan. Terminamos en la reciente administración de tal forma que en conjunto pues son 35 años de experiencia en los tres niveles de gobierno dirigiendo policías de tanto federal como estatal y municipal. Pues son muchos años. A lo largo de este tiempo, ¿cómo has vivido los cambios o si han sufrido cambios? ¿Es el tema de la inseguridad que se vive en nuestro estado, en nuestra ciudad? Sí, definitivamente. No nada más aquí, pues he tenido la oportunidad de estar por casi todo el país y hemos visto cómo la inseguridad efectivamente ha aumentado en estos años, todos los años que he mencionado. Y bueno, en el caso de Jalisco, pues sí, desde que yo llego en el año 2013, llegué como coordinador estatal de la Policía Federal, donde estuve dos años y medio aquí en Jalisco. Y luego me vine comisionado aquí con Pablo Lemus. Y sí hemos visto un aumento y esfuerzos importantes por parte de las diferentes instituciones y los gobiernos por combatir el tema de la inseguridad. En esta ocasión, el entendimiento que hay entre Pablo Lemus y Juan José Frangé, bueno, nos llevan a presentar este modelo de policía intermunicipal que con la afinidad que los mandos tienen con su servidor, en razón de que ambos estuvieron trabajando bajo mi mando en Zapopan. Bueno, creemos que podemos unificar políticas públicas en esta materia con, esperemos, resultados interesantes. ¿Crees que haya influido también el tema de la pandemia para que se detonara la inseguridad? No, bueno, por el contrario, el tema de la pandemia sí ayudó de cierta forma que disminuyera, porque la población, pues, en su mayoría de su tiempo estuvo en sus casas, lo que ayudó a disminuir mucho los, sobre todo los temas de delitos patrimoniales. Sí, sí, sí disminuyó, pero fue eso. Y ya de tiempo para acá, que ya con la vacuna, cuando la gente ya empieza a salir nuevamente a las calles, bueno, pues, no podemos ocultar lo que en realidad ya las cifras empezaron a retomar, aquel lamentable cauce que traían. Y que, bueno, como dije, con los esfuerzos de los tres niveles de gobierno, estamos haciendo la lucha entre todos de manera conjunta para, pues, disminuir la incidencia. Sí, precisamente en este tenor iba mi pregunta. Sé que con la pandemia y cuando inicia, bueno, la gente nos quedamos en casa, disminuye, pero también con la situación del empleo, que mucha gente perdió el empleo al momento de que puedes volver a salir, me imagino que lo que quería preguntarte realmente es, se dispara, porque la necesidad que se crea también por la falta de empleos, que mucha gente que a lo mejor antes no pensaba en delinquir de alguna manera, posiblemente la necesidad los llevó a tal punto y por eso también tuvo que ver con el incremento. En nuestros estudios, desde nuestras áreas de inteligencia del C5 Zapopan, cuando estuve ahí, no nos arrojaba que fueran, digamos, ciudadanos honestos y trabajadores los que ahora se incorporaran a el fenómeno delictivo. De hecho, reiteradamente, los detenidos son, han caído en otra ocasión detenidos. Entonces, traen ya trayectoria delictiva desde antes de la pandemia. No, en mi opinión, no fue... No influyó. No, no, y no influyó. Perfecto. Ahora platíquenos acerca de cuáles serán las funciones específicas de esta coordinación que tendrán. Claro que sí, mencionarle algunas de las más importantes. La primera, pues, va a ser precisamente eso, crear políticas públicas en materia de seguridad, coordinar las acciones para la seguridad y la prevención, planificar operativos conjuntos, generar intercambio de información delictiva entre ambos municipios y establecer directrices jurídicas y reglamentarias. También, no nada más va a ser el tema operativo, sino que la parte sustantiva de áreas administrativas, pero que tienen que ver directamente con el trabajo policial, también se va a trabajar en eso y vincularemos programas exitosos en ambas corporaciones, además de coordinar la capacitación y la formación policial. Todo esto lo estaremos haciendo en el análisis de las incidencias, de las necesidades, y desde luego en acuerdo con los dos comisarios, el de Guadalajara y el de Zapopan, y en su caso con los alcaldes. ¿En qué consistirá la capacitación? Claro, cuando hablamos de capacitación, existe lo que es la formación inicial y también la profesionalización. El gobierno federal exige algunos temas de capacitación que además son obligatorios para tener el acceso a recursos, y reiteradamente estamos buscando nuevos sistemas. El tema de derechos humanos es importantísimo y aun cuando se les ha dado capacitación, se les sigue actualizando. Y en el tema de formación inicial, bueno, recordemos que los alcaldes han ofrecido a la población integrar en tres años mil nuevos policías en cada una de las comisarías. En este sentido, es interés de los alcaldes crear una sola academia para las dos instituciones. En eso estaremos platicando próximamente con ellos para ver la viabilidad sobre una sola academia o tener dos campos, uno que nos sirva únicamente para la formación inicial y el otro únicamente para la profesionalización, actualización y capacitación continua. Se está, bueno, dando mucho apoyo, mucha fuerza para la atención a las mujeres. ¿Habrá una capacitación especial en derechos humanos en atención a la mujer por parte de la policía? Desde hace tiempo ya se incluyeron materias para este lamentable fenómeno que se está dando. Y más que la capacitación, que desde luego se va a reforzar, vamos a reforzar el programa Pulso de Vida. Recordemos que en Zapopan lo implementamos desde hace ya dos años y ha funcionado muy bien. Nos ha ayudado a tener una atención inmediata ante solo presionar un botón, que es el dispositivo. Y se va a extender a Guadalajara. Guadalajara lo implementó tomando nuestras prácticas. Le denominó de otra forma. Está funcionando, pero requiere reforzarse. Y de tal manera que, por ejemplo, los policías de Zapopan traen tabletas electrónicas en sus patrullas. Se les dotaron de 500 tabletas. En esas tabletas, entre otras consultas que pueden hacer, es cuando se activa un dispositivo, ubicar a la persona donde está, la georreferenciación. Lo que permite que la unidad más cercana acude en su auxilio. Eso es lo mismo que pretendemos hacer en Guadalajara. Parte de los programas que implementaremos en esta nueva coordinación. ¿Qué otros programas van a implementar? Bueno, queremos también reforzar, por ejemplo, el de Mujer Segura. Recordemos que hay, hablando del tema de violencia contra la mujer, es un programa que también tiene muchos años exitoso y que permite dar capacitación a las mujeres en general, que les hace ver sus derechos y algunas básico de defensa personal. Ese programa también será importante. El tema del robo de vehículos, tenemos aquí en, o hay en Zapopan, un escuadrón muy capacitado. Estaremos intercambiando los conocimientos que tienen tan especializados con los compañeros de la Comisaría de Guadalajara. El tema del robo de vehículos es el principal delito a combatir porque inclusive poco más del doble de vehículos se roban en Guadalajara en relación con Zapopan. Y bueno, las prácticas que nos llevaron a obtener un premio nacional, inclusive en la implementación de estrategia de robo de vehículos en Zapopan, esta estrategia la vamos a implementar también en Guadalajara, buscando pues sacarlo de esos lamentables primeros lugares. Y a los dos municipios, vamos a trabajar con los dos municipios desde luego, intercambiando aquellas mejores prácticas de los dos. Tienes que hacer una pausa comercial, pero regresamos para seguir platicando de estos temas de seguridad aquí con Jorge Alarcón. ¿Sí es Jorge? ¿Qué tal? Es decir, Javier Alarcón. ¿Qué tal? Ya te voy a cambiar de profesión, te voy a cambiar de cronista deportivo. Vamos a la pausa, regresamos, son las nueve de la mañana con diecisiete minutos, esto es Cara a Cara. Son las nueve con veinte minutos, regresamos a Cara a Cara, estamos platicando con Roberto Alarcón, quien fue propuesto como coordinador intermunicipal de seguridad en Teguadalajara y Zapopan. ¿En qué consiste que sea ya una realidad y no solamente una propuesta que es como coordinador? Bueno, en que el proyecto, el convenio que se elaboró sea autorizado por los cabildos municipales. Entonces, se tiene programado, me parece que este viernes que se analice. Una vez que se autorice, pues inmediatamente estaremos poniendo en práctica esta coordinación. Se hablaba también de la contratación de más personal, más policías. ¿Entre ellos se tiene contemplado contratar mujeres? Sí, claro, sí, desde luego. La verdad que desde siempre, los seis años que estuvimos formando policías en Zapopan, la convocatoria era abierta, hombres y mujeres por igual. En promedio, como un 20% nada más de mujeres se interesaba por entrar a las policías. Va a seguir estando abierta la posibilidad, desde luego. Y los alcaldes nos prometieron mil policías, como había dicho, ya para cada municipio. Pero no nada más policías, también nos han prometido equipamiento. 400 patrullas para Guadalajara, 300 patrullas para Zapopan. Con ese equipamiento y con otras más, ya había yo dicho que vamos a comprar tabletas electrónicas para Guadalajara, pulsos de vida. El C5, pues ese interés del alcalde Pablo Lemus, sacarlo de ahí del mercado y buscar una ubicación más adecuada para los trabajos que hace. Y también estaremos compartiéndole el helipuerto. Es muy importante porque actualmente las operaciones venían haciéndose desde la Academia de Policía de Guadalajara. Es un lugar que me informan que cuando llovía se inundaba. Y bueno, todas estas prácticas o lugares que habremos de estar implementando para el trabajo adecuado entre las dos comisarías y entre los dos municipios, estamos seguros que prontamente nos darán resultados. Se habla también que se va a homologar el salario. El salario entre la policía de Guadalajara y la policía de Zapopan. Esto, bueno, sabemos, creo que no es algo que esté oculto, que dentro de la misma policía hay muchos que se prestan para ciertos delitos o entran dentro de la cuestión de la corrupción. ¿Es la finalidad de incrementar el salario para tratar de evitar que se involucren algunos elementos en este tipo de prácticas? Desde luego siempre todos los estímulos que se pretenden para los policías, que se les dan las mejores condiciones laborales en general y que entre otras incluye un mejor salario. La finalidad es esa, de que el policía se aparte de los actos de corrupción y que no ponga en riesgo su estabilidad económica, la de su familia, por eventualmente involucrarse, agarrar un peso, dos pesos o cualquier otra cosa mayor en este tipo de conductas delictivas. Por eso es que Pablo Lemus dijo, vamos a homologar a la policía de Guadalajara con la de Zapopan. Mire, actualmente, en términos generales, sumando el salario, la ayuda de la despensa y el transporte, la comisaría de Guadalajara gana, el que menos gana, 20,351 pesos, mientras que Zapopan está ganando 21,684, como 1,400 o 1,500 pesos más. Entonces, esto es lo que se pretende homologar y, bueno, dotar de mejor equipamiento y mejores uniformes con esta finalidad, un mejor resultado. Sí, es que es muy importante porque finalmente, pareciera que no, pero pues además de todo, están arriesgando la vida, los policías que entran en la batalla, por decirlo de alguna manera, pues sí arriesgan. Sí, también, otro apoyo que se pretende dar, homologar ahora al revés, es el seguro de gastos médicos mayores. Actualmente, Guadalajara tiene un millón de pesos, mientras que Zapopan tiene 800 mil, se pretende homologar a Zapopan a Guadalajara a un millón de pesos. Es lo que le venía diciendo que vamos a tomar las mejores prácticas, los mejores beneficios de cada comisaría, de cada municipio, y los homologaremos, ese es el acuerdo con los alcaldes. ¿Y cuándo empezarán con la contratación o reclutamiento de personal? Bueno, una vez que se autorice la coordinación, nos estaremos sentando ya con los comisarios, estaremos revisando las nuevas convocatorias para que nos permita también sacar una convocatoria única y podamos, como dije, si es aprobado también por nuestros alcaldes, el centro de formación inicial, bueno, que a la verdad posible yo diría que estaríamos hablando del primer trimestre del año que entra, porque es largo el proceso de reclutamiento que incluye exámenes de control de confianza, a veces está muy cargado de trabajo, pero, porque está evaluando todo el estado, pero bueno, calculamos que tres meses, principios de 2022, estemos ya iniciando con las academias. Nos pregunta Fer, que si sabría, había posibilidad de que usieran también funciones de vialidad, o solamente de seguridad. Recordemos que actualmente las funciones de vialidad están otorgadas al estado, ciertamente por disposición constitucional en el 115 los municipios tienen esa facultad, pero también tienen la posibilidad de, mediante convenio, dejar que el estado sea a cargo. Ese tema no se ha considerado, el tema de la vialidad, parece que la policía vial actualmente, que depende del gobierno del estado, lo puede seguir haciendo, en tanto que las policías se ocupen de la criminalidad. Nos pregunta aquí Raúl, dice que qué pasa con la policía intermunicipal. Bueno, pues es esta, la que se pretende, la coordinación intermunicipal. Estoy preguntando sobre qué sentido va su pregunta, pero bueno, lo que nos responde. Dice, también nos manda salud, gracias Jaime. Dice, buenas tardes, buenos días. ¿Qué hago tan temprano? Pues aquí trabajando, muchachos, me encanta estar aquí todo el día. Dice, ¿qué posibilidades hay que también exista la unión entre Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomolco para esta policía? Bueno, estamos en este proyecto que es bimunicipal. Por lo pronto, pues existe todavía la policía metropolitana y ahí están englobados los nueve municipios del área metropolitana de Guadalajara. Esperemos que haya resultados importantes en este, en esta coordinación de dos municipios con la mayor población, tres millones de habitantes y con una gran problemática. Ya más adelante, los alcaldes evaluarán la pertinencia de lo que se menciona. Nos pregunta Jonathan, dice, si no se denuncian los delitos, no existen. ¿Han pasado, han pasado en poder hacer denuncia, han pensado en poder hacer denuncia desde el celular? Bueno, cuando se trata de delitos que se persiguen por oficio, cualquier ciudadano puede hacer denuncia anónima y las autoridades estamos todos obligados a atenderlo. Solamente son aquellos delitos que requieren querella en el que el ciudadano tiene que ser persona cierta, ir, firmar, tomar declaración, es en el que tiene que asistir, pero realmente cualquier ciudadano que vea que hay una comisión de un delito puede denunciarlo anónimamente. También nos preguntan que no tocan los requisitos para ser policía, es no ser mayor de 35 años. Dice, creo que mayores de 35 años ya no están en riesgo de ser parte de la corrupción. Bueno, yo creo que podrían tener ya ciertamente un poco más de interés y evaluar más su familiar y evitarse meter en problemas. Pero bueno, en el análisis que hemos venido haciendo es que hay que empezar más o menos joven en el tema policial por las habilidades que se requieren y por el camino largo que requieres de trabajar y que vayas acumulando experiencias. Sin embargo, bueno, estaremos analizando el tema de los requisitos de la edad. Que también es muy importante la condición física, ¿qué no? Sin duda, necesaria e importante. Por supuesto que es inherente al buen desempeño de un policía, tanto para correr adelante como para correr atrás. Sí, porque de repente vemos policías que no están en forma y qué va a pasar si de repente ven a alguien que está cometiendo un delito, pero pues no lo alcanzan. Claro, no, no, no. Y deje usted eso, que lo alcancen. Ya decía yo, pueden poner en riesgo su propia seguridad. Porque hay veces nuestras patrullas con nuestros compañeros andan en zonas muy peligrosas en donde hay grupos de delincuentes o de vándalos que pudieran atentar contra su seguridad. Y que, ¿por qué no decirlo? También hay veces que correr, hay que correr en lo que llegue el apoyo. Claro. Entonces, desde luego, nosotros tuvimos en Zapopo un programa que se llama Policía Sano y que la idea era esa. A través de nuestros nutriólogos y nuestros preparadores físicos se les estuvo dando seguimiento, tuvimos muy buenas disminuciones de peso y talla y todo esto. Y estaremos impulsando ese programa en las dos comisarías porque, sí, sin duda, es inherente al buen policía. Sí, definitivamente. Y por su propia vida, salud, todo, ¿no? Bueno, finalmente son personas que están en constante riesgo. En un momento dado y tienen que tener la agilidad y la habilidad para, ¿cómo dicen? Para ir corriendo atrás o corriendo adelante. Sí, así es. También es cierto. Vamos a hacer una pausa comercial. La invitación a que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 3318807641. Estamos recibiendo más mensajes. Entonces, al regreso, vamos a leerlos todos. Estamos platicando esta mañana en Caracara. Sí, estoy en la mañana. Para los que me estén, es que te digo que me escuchan en la tarde. Ahí sí me escuchan. Pero bueno, estamos platicando con Roberto Alarcón, quien fue propuesto como coordinador intermunicipal de seguridad entre Guadalajara y Zapopan. La pausa y regresamos. Trabajar para mantenerte informado es nuestra... De acuerdo, hagámoslo cara a cara. Continuamos en Zona 3, 91.5. Cara a cara, la entrevista. Son las nueve de la mañana con 33 minutos. Entonces, tenemos aquí invitado en la cabina azul de Zona 3 a Roberto Alarcón, quien fue propuesto como coordinador intermunicipal de seguridad entre Guadalajara y Zapopan. Agradecemos mucho que estés con nosotros platicando de este tema. Ya tenemos más preguntas. Las vamos a compartir de nuestros radioescuchas. 3318807641. Dice terminación 5071. ¿Por qué la policía de Zapopan detienen autos y bajan a sus tripulantes para revisarles? ¿No es una violación a la Constitución? Bueno, ahí, con relación a esto, hay aspectos que ya el Poder Judicial ha facultado a las policías. Se llama control provisional preventivo. ¿Y cuándo es esto? Cuando un vehículo presenta características, como le voy a mencionar algunas, si le falta una placa, si trae vidrios polarizados, si se está pasando un semáforo, si va corriendo de manera excesiva. Estos aspectos, entre otros, denotan la probable, no necesariamente que se esté cometiendo, pero probable, comisión de algún ilícito. Y por eso es que se ya se ha determinado que el policía puede hacer una revisión inicial. Se llama, reitero, control provisional preventivo. Entonces, sí es permitido. Sí, así es. Porque también de repente uno lee o algo que no se debe de detener a nadie, sino una orden o específica de que ese vehículo tiene algún reporte. Claro, para salvar ese requisito, que era el requisito que marcaba el 16 constitucional para los actos de molestia y que, pues, era muy complicado. Nadie podía acreditar eso. Nadie, nadie. Y por otro lado, la demanda de la ciudadanía es, pues, es que no agarran a nadie. Y es que, pues, es que si no estás autorizado, si no estás facultado para hacer una revisión preventiva, pues, ¿cómo vas a detectar? Entonces, yo creo que la Corte al análisis de estas circunstancias ha dado un poco más de flexibilidad a la intervención policial y ha emitido este control provisional preventivo que va como por etapas. Primero, estas características que acabo de mencionar permiten una primera intervención y ya si de ahí en esa intervención detectan la posible comisión, ahora sí, de un ilícito, decir que traigan a una persona privada de la libertad, que traigan un arma, que haya droga a la vista, que el vehículo sea robado al análisis del BIN, que es la placa que trae el número de serie, ya es una segunda intervención, hasta la tercera, que es su detención. ¿Hay un registro de cuántos casos han resultado positivos, por decirlo de alguna manera, de estas intervenciones en vehículos nada más por ser sospechosos? Específicamente así, como lo pregunta usted, no, no lo hay, pero sí hemos tenido muchas detenciones, tanto en Zapopan como en Guadalajara, y que, pues, la mayoría resultan de eso, de una revisión inicial. Otros muchos casos, pues, ya lo sabemos, reportado en el vehículo robado y todo esto, ¿no? Y que con las puras características y placa que lleve, pues, sabes que es robado, ¿no? Pero así es. Ok, entonces yo voy en mi auto, muy contenta y feliz por la calle, me detienen, lo mejor que puedo hacer es detenerme y cooperar. El que nada debe, nada teme, pero también muchas personas dicen, no, es que luego me siembran, me plantan, me ponen algo, y entonces yo que no tenía nada que ocultar, resulta que salgo con un delito. Bueno, lamentablemente no hemos tenido casos aquí en la comisaría, al menos no han sido denunciados por algún ciudadano, y bueno, no debería suceder eso, desde luego si sucede que lo denuncien ante el Ministerio Público y ante las autoridades correspondientes, no debe ser esta práctica, entiendo al ciudadano, pero bueno, también ojalá podamos entender al policía que tratando de garantizar la seguridad del ciudadano, como dije, otro núcleo de población que exige resultados, bueno, eventualmente se llevan a cabo estos actos de molestia. Lo mejor es cooperar, me detengo, permitir. Como bien dice el que nada debe, nada teme, estar nada más pendiente ahí a la vista de la actuación del policía, y bueno, no tiene por qué pasar a mayores. Bueno, lo que nos quería preguntar, Raúl, como dicen por ahí, no era de la Policía Intermunicipal, sino de la Policía Metropolitana, que si se van a duplicar funciones. Definitivamente no, no se duplican funciones, cada una de las policías tiene su propia estructura, su propia forma de trabajo, dos pensamientos diferentes en cuanto a la planeación estratégica de un operativo, de un despliegue policial, de una intervención policial, son diferentes. El comisario metropolitano tiene nueve municipios bajo su mando, yo tendré dos únicamente, y bueno, pues cada quien con sus formas, pero los dos buscando la tranquilidad de los ciudadanos en cuanto a la seguridad. Ya nos habéis comentado esto, pero nos vuelven a preguntar, Jorge Cisneros dice que cuando inicia la homologación de los policías de Guadalajara, bueno, creemos que a partir de enero, ya para el presupuesto de 2022, próximamente se estarán elaborando los presupuestos de ese año, y los alcaldes pues estarán trabajando en esa homologación. Tenemos un comentario, dice, ¿es verdad que uno puede denunciar anónimamente? No nos detiene, no nos atienden y les dicen a quienes denunciamos, quien los reportó, lo digo porque, en mi colonia Natuzanía, en la calle Nogal, hay unos que cometen actos ilícitos con sustancias, y hasta unos que trabajan en seguridad vienen por ellos, y con ellos surten a los adictos, es muy complicado tenerlos de vecinos. Sí, por supuesto que pueden denunciar anónimamente, y no nada más a las policías municipales, cuando se trata de delitos que eventualmente involucre droga, pues hay que informar a las policías federales, que están trabajando en el estado y en el municipio. Entonces, todos estamos obligados a intervenir, desde luego la policía estatal, y las fiscalías en la parte que les corresponde, en cuanto a la investigación de los delitos. Nos pregunta también Alfonso, buenos días, yo creo que deben de subir la edad para ser policía, en Estados Unidos hasta los 45 los reclutan, siempre y cuando pasen la prueba física. Bueno, estaremos revisando eso, pero sí, pues yo sé que 40, 50 años, inclusive todavía puedes estar en condiciones, hay mucha gente que se mantiene físicamente bien, y no descartamos la posibilidad de subir un poco más la... Sí, pues eso también ya depende de la disciplina, la autodisciplina y el autocuidado. Así es. También tenemos otro comentario, dice, sean congruentes, en su momento hice la denuncia de una casa narcomenudista en Zapopan, y tuvo conocimiento la policía de Zapopan, en donde no hicieron nada, y la diputada Mirza, y no se hizo nada, y dejé un domicilio. A ver, es muy importante lo siguiente, hay requisitos de procedibilidad también, si usted denuncia una casa, el policía municipal no puede llegar y meterse en la casa, o sea, eso es violatorio de cualquier tipo de garantía. Esto lleva a un proceso de investigación, que como dije, corresponde a las policías investigadoras, una integración de una carpeta, y con las pruebas necesarias, se solicita al juez una orden de cateo, y eso lo hace la fiscalía, las fiscalías. Con la orden de cateo en la mano, entonces sí, las policías ministeriales, y con el apoyo, si así lo consideran, de las policías municipales o federales, llevan a cabo la incursión en el municipio, que se señale como posible venta de drogas. Ese es el procedimiento. O sea, tiene que haber una denuncia de por medio. Así es. Dice a terminación 0012, buen día, deberían de tomar en cuenta ya los horarios de labores, que sean de ocho horas máximo, y que dedicaran una hora obligatoria para ejercicios, sin costo para la policía, en instalaciones adecuadas. Ya nuestros alcaldes han también prometido, la construcción de un gimnasio grande, digno, equipado para los dos municipios. Creemos que va a ser un gran proyecto, para que los compañeros y compañeras, puedan asistir a hacer ejercicio. Actualmente, las dos comisarías tienen su gimnasio modesto, si usted quiere, pero ahí pueden hacer ejercicio hoy, y en realidad, lo que se pretende es tener un gimnasio más digno, de dimensiones importantes, según lo han prometido también los alcaldes. Dice también, el problema no es que tengan suficientes elementos, el problema es que después de cierto horario, ya no quieren trabajar por el tiempo que lleva, hace la remisión. Ya sean juzgados municipales, si el Ministerio Público, y como no reponen el tiempo de franquicia, pues no trabajan, ya que pueden pasar hasta cuatro horas de su tiempo, después de su salida. Bueno, el policía promedio, sus horarios son de 12 horas de trabajo, por 24 de descanso. Inclusive, en Zapopan, en alguna ocasión hicimos una encuesta, para ver cuál era el horario que más se les adecuaba, ahí era ese. Estamos totalmente en contra de que trabajen 24 horas, por 48, por 24 menos. Pero no se rinde. Claro, ahí sí, no, no, jamás ha sido funcional. Yo invito a aquellas comisarías que tienen esos horarios a que los quiten, porque me parece que aún las hay. Aquí se trabaja 12 horas por 24, pero además le quiero decir que cuando los comandantes tienen la instrucción de que cuando el policía exceda de trabajo esas 12 horas por fenómenos como el que comentan, que ya para terminar su turno tengan alguna atención como primer respondiente y se exceden las horas que se excedan, que se les repongan, se llama tiempo por tiempo. Trabajaste dos horas más, tres horas más, comandante, llevas el control, dale, luego reponle esas horas de descanso. Perfecto. También nos dicen por acá, buenos días, ¿qué opinas del proyecto que se encuentra en marcha con respecto a la prejubilación y o prepensión para los policías a los 25 años para renovación de elementos de alto riesgo? Urge, urge totalmente de acuerdo, porque a ver, a los militares se van así a los 25 años y la verdad es que el trabajo del policía, policía en general es bastante, bastante pesado y sí, estamos totalmente de acuerdo en la medida de las posibilidades, estaremos también apoyando esa iniciativa, ese proyecto en que el policía se vaya a los 25 años y no nomás el policía, también que los compañeros de protección civil y bomberos pudieran tener acceso a este beneficio. No sé, esta pregunta me parece interesante, dice, ¿puedo portar una navaja en la guantera de mi auto? Pues, son armas blancas y la verdad es que no, no tiene caso que la porte, porque eventualmente si se pudiera configurar ahí algún ilícito, lo conveniente es que no la porte. Mejor no. Que no le transporte, porque ahí sería transporte. Y en caso de pistolas obviamente también, pero ¿hay permisos para que se pueda portar una pistola en el auto? Para portar normalmente no hay, son muy excepcionales los casos, para transportar los hay para los que van a casa, perdón, a tiro, allá tienes el cinegético, pero tienen sus permisos, son de transportación, de portación, o la portación es cuando puedes traer el arma fajada, la cintura y cargarla contigo, y la transportación es cuando la traes en alguna, en alguna área del vehículo, que normalmente debe ser en la cajuela. Bueno, pues el tiempo se nos termina, nos vamos con esta última pregunta, y dice, buen día, solo para comentar que a mí hace como un año en diciembre me hicieron revisión, me pidieron mi cartera y me quitaron un billete de 500 pesotes, y uno, como ciudadano, ¿qué hace? Pues hay que denunciar, hay que denunciar, me queda claro que luego resulta bastante complicado acreditar esas condiciones, pero se debe denunciar, le voy a decir, ¿por qué? Porque, aun cuando no se pudieran acreditar, al existir solamente el dicho del ciudadano en contra de la eventual negación de los dos policías, pero el área de asuntos internos lleva un registro de denuncias en contra de determinados elementos, que como dije, aun cuando no se les haya acreditado, el hecho de que ya haya una, dos, tres, cuatro denuncias, pues algo pudiera estar pasando ahí, y se buscarán algunas otras medidas para desactivar, ayudarlos a los compañeros. Hay algunas casas que están aseguradas por la Fiscalía, y no avanzan los procesos, si entran a usarlas de picaderos, ni la Fiscalía sigue el trámite, y las policías no pueden entrar a desalojarlas. Ese es un problema muy importante, porque tenemos muchas patrullas destinadas a cuidar casas aseguradas, las que nos mandan el oficio para cuidarlas, y hay otras muchas más que efectivamente no hay vigilancia, y que bueno, urge que los jueces que tengan el caso resuelvan de inmediato, para que se pueda ya pues otorgar a quien tenga derecho el domicilio, y evitemos esto que comentan. Pues el tiempo se nos termina, ojalá nos visiten nuevamente para seguir platicando sobre estos temas, y cuando ya todo esté aprobado. Con mucho gusto, gracias por la invitación, y ahí estaremos, esperemos muy pronto dando resultados. Muchísimas gracias Roberto Alarcón, propuesto como Coordinador Intermunicipal de Seguridad entre Guadalajara y Zapopan. Gracias a usted. Buen día. Hacemos la pausa. Regresamos. Para firmar el programa integral, que va a comprender lo de la presa, con las obras para reforzar que no haya inundaciones, sea canal o sea túnel, lo que se decida con el presupuesto estimado, para también iniciar lo más pronto posible, porque yo termino en septiembre del 24, y yo no quiero dejar nada inconcluso. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo. Son las nueve de la mañana con 51 minutos, y acabamos de escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo de visita aquí en nuestro estado, pues dando a conocer cuáles son los resultados para la presa Tapotillo, que quedará de 80 metros, 80 metros y un embalse de 42. Para platicar sobre este tema, tengo en la línea telefónica, le agradezco muchísimo a María González Valencia, ella es representante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. ¿Cómo estás, María? Hola, Laura, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Platícanos, ¿estuviste presente ayer? Así es, estuvimos en todos los preparativos de los trabajos para recibir al presidente junto con las comunidades. Ya son 16 años de lucha, ya son 16 años de lucha, ¿se quedan conformes con esta resolución? Bueno, primero decir que la intención de la segunda visita del presidente de México a Temacapulín justo era que los pueblos en esta visita iban a presentar sus acuerdos sobre las alternativas que había planteado el presidente el 14 de agosto. Entonces, lo que sucedió ayer fue la aprobación por parte del presidente de México de dos acuerdos que tomaron las comunidades de Temacapulín, Acocico y Palmarejo. El primero es, refrendaron que quieren ir por la alternativa de salvar a sus comunidades y la alternativa que el gobierno federal posibilitó fue la presa El Zapotillo, o sea, una alternativa técnica que no inunde las comunidades. Sin embargo, ellos aceptarían esa alternativa siempre y cuando se haga una medida adicional de seguridad al proyecto técnico, que fue lo que ayer el presidente, digamos, estuvo de acuerdo. Esta medida adicional técnica es un vertedor que permitiría, un vertedor físico, digamos, es un tema técnico, es una estructura técnica que permitiría que la presa nunca más pueda ser llenada a 80 metros y pueda continuarse en futuras administraciones a 105 metros. Y además, esa es una medida que les protege y que les da mayores garantías. Entonces, ese es el primer acuerdo que se aprueba, y como el presidente lo expresó, estará disponible el presupuesto para que se hagan todos estos cambios, todos estos ajustes al proyecto. Ahora vienen todos los trabajos técnicos para que se les presente a las comunidades una propuesta ejecutiva, las comunidades la revisen junto con sus técnicos, y entonces ahí ya se firmaría el acuerdo. El segundo acuerdo que tomaron las comunidades y que le presentaron al presidente fue que independientemente de esta decisión, el Estado mexicano está obligado a reparar integralmente los daños que se ha ocasionado por este conflicto, por este megaproyecto en la región. Entonces, lo que presentaron ayer fue su plan de justicia para los pueblos campesinos de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, que consiste en diversos elementos de desarrollo de los pueblos, fortalecimiento de la economía, de los programas de educación, de salud, de cultura, la reparación de daños inmateriales, etc. Este es un plan que ayer presentaron sus elementos generales y que el gobierno federal aceptó. Entonces, también ahorita se empezará, junto con el gobierno federal y las comunidades, a construir este plan de reparación integral de los daños. Y también se está solicitando que se reactive la economía, y se desarrolle en las tres comunidades o en las tres poblaciones. Así es. El plan está centrado, digamos, en reactivar la economía de estos pueblos y también, pues, fortalecer todo el desarrollo comunitario de estas comunidades, que estuvo totalmente truncado frente a la zozobra y la amenaza de la presa El Zapotillo. Y también están planteando que quieren que se les otorgue la denominación de Pueblo Mágico. Así es. Dentro de este plan de reparación integral de daños, o que los pueblos le están llamando Plan de Justicia, están solicitando diferentes elementos cada comunidad, pero la comunidad de Temacapulín está pidiendo que sea denominada como Pueblo Mágico y que esto también pueda tener, pues, esta oportunidad de desarrollo económico, ¿no?, de reactivación de una serie de proyectos turísticos, ecoturísticos, económicos, culturales, y que también sea una forma, digamos, de fortalecimiento y de reparación de daños a la comunidad. ¿Qué es lo que ofrece este pueblo al turismo, esta población, estos tres pueblos? Sabemos que es un lugar de aguas termales y que puedes ir y bañarte muy a gusto. También tienen una gastronomía muy particular. ¿Qué es lo que más ofrece para estar solicitando que sea considerado Pueblo Mágico? Pues, como bien lo dices, tiene, pues, ya está... De por sí es como el Temacapulín es la comunidad turística de esta región y tienen, pues, toda la infraestructura, ¿no? Tendrían toda la infraestructura para, por un lado, toda su riqueza, su biodiversidad, o sea, sus paisajes, todo el tema también de que son pueblos, pues, históricos, y todo el tema de su propio río, ¿no? Que también están pidiendo la restauración del río, del río Verde, y todo el tema del nacimiento de aguas termales, ¿no? Entonces, ellos consideran que esa denominación ya... O sea, si se denominara un Pueblo Mágico, pues, automáticamente vendría un plan, este... de desarrollo económico y cultural y turístico para que esto, este... pues, pudiera fortalecer a la comunidad. ¿Qué esperan de la próxima visita en un mes del presidente? En la próxima visita, si las comunidades han aprobado el proyecto técnico con las condiciones que ellos pidieron, y este proyecto ha sido revisado por sus propios técnicos y avalado, entonces, en la próxima visita ya vendrían los compromisos legales y oficiales. Es decir, ya vendrían la firma del gobierno federal y las comunidades, todos los cambios a los decretos presidenciales que se tienen que hacer por los cambios también en el reparto del agua del río Verde, y también oficialmente quedaría de manera general su plan de justicia con la intervención y la firma de diferentes secretarías federales. Entonces, sería un evento para formalizar a través de instrumentos legales que estos acuerdos van a hacerse realidad. Perfecto, María, el tiempo se nos termina. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. No, al contrario. Saludos a Vitorio. Hasta luego. Nos vamos. Esto fue Cara a Cara. Gracias.